Música Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores Hoy desde Madrid, desde la Casa Campo de Madrid Aquí con la Trasumancia La que viene de Picos de Europa hasta Madrid y Toledo Estamos en la Casa de Campo Donde perlotan las ovejas para poder cruzar Madrid Por la Cañada Real de Madrid Trasumancia, Pastores sin Fronteras ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Menudo ambientazo hay aquí, en el centro de Madrid, con la transhumancia... Ya, ya la he sacado, ya... Más tampoco, hombre, más tampoco. Amor por arrobas. Lo que hace falta es amor. Amor, amor, venga. Ya vale ya. No soy el que le alugo en casa palos. Yo empecé porque me gustaban mucho. Me metí en un préstamo hace 32 años. De tiempo yo una MZ con premio. Me gustaron todas. Y así estamos allí. Tengo siete. Siete. No. 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 No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta pronto amigos!